Música Que rezo le voy a echar acá Música Es el pinche Tomasiño, Calentando Motores, Pollo y Pillo, Tucho Arramal, Fritos, Zan, Arramaleros hasta las cajas, Colombia, 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 Colombia. ¡Gracias! Esas pinches tropetas, esas pinches tropetas, para la familia López, es el Arifo Morales, aquí en el cuartito feo, ándele pinche mono, Colombia, 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 Colombia. Bueno señores, bienvenidos.